Hola que tal mi gente, bienvenidos a AlboTV, tu canal para ver las noticias del Olimpia pues seguimos un poco en el mercado de transferencias, han pasado algunas noticias obviamente la noticia más importante fue la de ayer que sacamos el fichaje del Olimpia confirmado oficial del argentino, el delantero argentino de 32 años, Ignacio Colombini quiero decir que después de que sacamos el video hay una entrevista que le hacen al jugador argentino en la página oficial del Olimpia, así que pensé que hablaron de este mercado de transferencia especial pero también íbamos a reaccionar un poco a las primeras palabras de nuestro nuevo delantero pues para poder escucharlo a él y conocerlo de la manera personal o por lo menos lo más cercano que podamos conocerlo personalmente porque obviamente es un jugador profesional que en persona probablemente nunca lo conozcamos pero si nos puede dar algunos detallitos en la entrevista sobre qué tipo de persona es el delantero ahora que está en el Olimpia, mi gente, hay que apoyar al delantero porque es un fichaje del Olimpia de Don Pedro Troglio y bueno, yo sé que algunos de los fichajes extranjeros de Don Pedro Troglio no han sido los mejores en el último, Jan Maciel, anteriormente Garrido también bueno, que Garrido la verdad fue uno de los buenos pero sabemos que historialmente los fichajes internacionales, los que no son los duras la verdad que no nos sale tan bien esperemos que este no sea el caso y que en realidad al delantero argentino le vaya bien en este Olimpia pero también vamos a hablar de algún tipo de salidas como saben hay varios jugadores en el Olimpia que ya no tienen contrato en vigor con el Olimpia no estamos claros cuántos de estos jugadores realmente se van a quedar o se van a ir y yo creo que por ahí va la cosa ahorita mismo en el Olimpia además de tener más ventas y más fichajes lo que se está ahorita, bueno, lo que se está ahorita encargando el Olimpia es ver quién, qué jugadores de su plantilla, a la que se les acabaron el contrato van a continuar en el equipo Albon y es que según dice el director deportivo del Olimpia están esperando también un poco a que regrese Don Pedro Troglio como saben Don Pedro Troglio sigue en Argentina festejando bueno, sus vacaciones bien parecidas, esas vacaciones pero el Olimpia no ha podido avanzar muchas negociaciones porque como Don Pedro Troglio no está acá, pues en Honduras pues no, pues está costando que avance en ese sentido los jugadores que están sin contrato, si no se acuerdan, bueno Jan Maciel ya sabemos que está confirmado que no se queda así que él ya se va y Gabriel Araujo que también se había quedado sin contrato pero renovó en el Olimpia por un año más esos son los que ya sabemos confirmados y ahí hay que sumar a José Mendoza que vamos a sacar la noticia ahorita que estamos que aparentemente podría encontrar un nuevo equipo no tiene contrato ya con el Olimpia Juan Pablo Montes que también se le acabó el contrato no tiene contrato más con el Olimpia Axel Maldonado que no hemos escuchado absolutamente nada de él suponemos que lo van a renovar es un jugador que está lesionado actualmente pero se le acaba el contrato Super Jerry Bengtson también el que está a punto de ser el máximo oleador nuestro capitán me imagino yo que se va a quedar también pero también ahorita mismo cuenta sin contrato en vigor son varios los jugadores ahí hablamos de aproximadamente 6 jugadores en los que se le acaban el contrato y realmente solo sabemos qué es lo que pasa con dos de ellos que es el caso de Araujo que se queda los brasileños y Maciel que no se queda vamos a hablar un poco de las noticias que sale bueno y también está el rumor de Brian Bekeles que se dice que ya no quiere estar en el Olimpia porque no quiere tener ese rol secundario que tiene ahorita mismo apenas con un toco de minutos realmente ha parado un Pedro Troilo y es que realmente bueno no sé si realmente necesitamos a Brian Bekeles a la Anai Bekeles de mi equipo yo siempre lo quiero tener porque es lo que es verdad significa lo que significa profesionalismo en realidad uno de estos jugadores que bueno ya han llegado a la selección llegaron hasta un mundial incluso así que yo creo que pues un espacio si él quisiera ser secundario está pero si él quiere jugar más la realidad es que el fútbol ya se le está pasando tiene 38 va a cumplir 39 años y el Olimpia pues muy difícilmente siendo el equipo el Olimpia verdad va a poder continuar con él en la defensa no es tan rápido como antes tiene buena lectura pero físicamente en la liga nacional y en el extranjero que vamos a tener la copa centroamericana hay jugadores muy rápidos y muy explosivos y se necesita bueno un poco más de ritmo pero a saber qué es lo que va a pasar aparentemente Brian Baker le estaría buscando nuevo equipo vamos a leer primero que es la noticia número 1 que tenemos como siempre como les digo si son nuevos al canal los invito a que se suscriban por supuesto en el canal y que si les encantan los libros de fantasía se suscriban a nuestro otro canal Voces de Fuego vamos a leer acá ay que está pasando aquí me dijo que se lo quería cambiar de color pero no lo quiero cambiar de color vamos que no me está seleccionando lo que quiero que les digo por veces esto no lo vamos a quedar no lo vamos a quedar aquí está dice José Mendoza recibe respuesta de un club de la liga que está haciendo esto no me está funcionando José Mendoza recibe puesto de un equipo de la liga nacional tras terminar contrato con el Olimpia José Mendoza terminó contrato con el Olimpia y se le había vinculado a un club de liga nacional que le ha dado una respuesta definitiva aquí vemos a José Mendoza con Solani Solano este de acá no lo logro reconocer por completo creo que es Casildo y bueno ya no te puedo decir tampoco que está atrás José Mendoza sigue sin renovar con Olimpia y su continuidad está en duda para la apertura 2024 debido a eso que su nombre comenzó a sonar para reforzar el génesis de Comayagua que busca portero sin embargo Reynaldo Tiruat se refiere a la posibilidad llegada del multicampeón con los leones en charla con Renan Núñez de Deportes TBC el maizoro niega que haya pedido la contratación del ex del vida interesante dice esas son palabras de Reynaldo Rueda Reynaldo Tiruat la verdad nunca he tenido un acercamiento con él la verdad bueno nunca me ha interesado bueno si hay otros dos guardametas a las que los he llamado si hay otros dos guardametas a los que les he llamado así que bueno aquí es interesante que dice nunca me ha interesado si el entrenador te dice que no le interesa bueno muy difícilmente va a quedar fichado el jugador me parece el entrenador del Genesis Comayagua confiesa que José Mendoza nunca estuvo en sus planes más que todo porque él no desea salir de Olimpia igual dicen que está cómodo en el Olimpia entonces no van a hacer una oferta a alguien que no quiera salir del equipo uno defiende el bienestar de tu familia y si él está bien allí va a seguir nosotros queremos que alguien nos venga a ayudar es un buen guardameta pero no va a salir de un lugar donde se siente bien manifestó por su parte José Mendoza dejó claro que su prioridad es seguir en el Olimpia pese a no tener mucha actividad toca esperar cuando nos ha tocado jugar creo que estas son palabras de José Mendoza por si acaso toca esperar cuando nos ha tocado jugar pero creo que lo hemos hecho bien quiero estar feliz ganando estoy feliz acá lindas canchas buen equipo gran afición uno es feliz donde gana el que diga lo contrario te está mintiendo le falta una palabra bueno así que José Mendoza aparentemente aunque sale aquí la noticia y no tiene contrato aparentemente la prioridad del jugador todavía es renovar con el Olimpia así que posiblemente nos quedemos con José Mendoza lo que me parece bien Jack Wittill hemos visto que lo ha mandado de préstamo el que se queda siempre es Mendoza yo creo que Mendoza lo poco que lo ha hecho pues lo ha hecho bien aquí no me acuerdo el último partido el último partido que me acuerdo de Mendoza fue la temporada la temporada del clausura no apertura de la temporada 2023-2024 temporada que la Olimpia gana contra el Motawa en la final que queda invicto récord de puntos jugó creo que jugó un par de partidos después de que después de que bancaran a a Wittill de tercer portero después tenemos que Brian Békeles aparentemente ya tendría un nuevo equipo o al menos bueno al menos con lo que dice el título Brian Békeles ya tendría nuevo equipo y terminaría su contrato con Olimpia el defensor Brian Békeles estaría dispuesto a jugar en su tercer equipo en Honduras una vez el Olimpia confirme su salida de la institución ya ha habido un par de rumores de que Brian Békeles quiere rescindir su contrato con el viejo León el defensor hondureño Brian Békeles tiene seis meses de contrato con el club Olimpia Deportivo tras finalizado en clausura 23-2024 y pese a ello todo indica que no seguirá en el club que dirige Pedro Troglio por los momentos esto lo dice el director deportivo Tato Saib dice por los momentos Jan que ya lo anunciamos Brian no continúa pero estamos en eso Brian no continúa pero estamos en eso así claramente Brian Békeles está con un pie fuera del club Albo viendo los contratos que vencieron y viendo la posibilidad si viene alguien de afuera por los momentos no hay nada que valga la pena mencionar en el sentido de POTCBC conoció que el experimentado lateral podría vestir los colores del otro de Olancho la próxima temporada Nanay ya tendría una oferta de parte de los potros pero tiene que sentarse y analizarla los potros de Olancho quieren al Nanay Békeles hace 38 años Brian Békeles jugaría en su tercer equipo el día nacional luego se pasó por el Vida y por el Olimpia de momento el equipo capitalino no ha oficializado las bajas de Juan Pablo Montes ni Békeles solo la del brasileño Jan Maciel así que serían los porros de Olancho donde estaría yéndose Brian Békeles ojalá le dé algún tipo de recompensación al equipo Albo aunque no creo probablemente vaya a rescindir su contrato nada más y quería hablar bueno también tenemos un par de amistosos confirmados en Estados Unidos aquí lo pone Nación Olimpista página de Twitter excelente página aquí Nación Olimpista de paso aquí mandamos un saludo para César Godoy que nos siguió en la página de Twitter del Albo TV que es uno de los fundadores de esta gran página de Nación Olimpista gracias por ahí por seguirnos en la página de Twitter que no tenemos en realidad muchos seguidores no sé si lo estará viendo acá pero si lo estás viendo saludos crack dice Olimpia contra el Genesis vamos a jugar dos veces contra ellos en Estados Unidos el próximo partido de la Olimpia es el domingo 14 de julio falta un ratito para eso hoy es 14 de junio exactamente que estoy grabando esto así que es realmente en un mes que vamos a volver a ver a nuestro amado León después juegan el viernes 19 de julio contra el limeño de El Salvador equipo donde está nada más y nada menos que el patón Mejía finalmente terminó fichando por ese equipo salvadoreño será en Houston Texas y el último partido será otra vez contra el Genesis pero en la ciudad de Nueva Orleans así que bastantes amistosos que tiene el Olimpia especialmente contra el Genesis que me vamos a dar la atención por último por último voy a poner mis audífonos porque vamos a reaccionar como les dije a las primeras palabras de nuestro nuevo delantero Ignacio Colombini pongo mis audífonos aquí tenemos nuestra entrevista la musiquita que no cae mal ¿Qué tal aficionados olimpistas? Hoy con nosotros ya nos acompaña nuestra más reciente incorporación Ignacio Colombini jugador argentino que se incorpora por una temporada a nuestra institución Ignacio Buenas tardes Buenos días buenas noches en cualquier parte del mundo que nos vean ¿Cómo estás Ignacio? Buenas tardes Manuel buenas tardes acá todavía en la tarde bien 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 muy contento con bueno con mi llegada del club y ansioso porque ya sé de todo y ya estaré conociendo la ciudad y el club bien de adentro ¿Cómo te sientes al haber llegado a un acuerdo con el club Olimpia? La verdad que muy contento muy contento me agarra en un momento muy bueno mío personal con muchas ganas de salir del país y de encarar un desafío de él sin equipo Contanos un poco acerca de quién es Ignacio o como te conocen como Nacho o Ñaki Sí bueno mirá ya le llegó mi apodo sí bueno me dicen Nacho o Ñaki cualquiera de los dos lo que te puedo contar es que bueno salí de Racing de Avellaneda de mis inicios estuve en Uruguay estuve en Chile en Paraguay y bueno también jugué mucho en la segunda división acá de Argentina 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 Uruguay Paraguay Chile la segunda división Argentina bueno bastantes ligas que eso es positivo va a tener bastante experiencia un poco lo que te puedo contar de mi carrera y lo demás espero que lo puedan ver pronto dentro de la cancha dentro de la cancha en qué posición te desempeñas vamos a ver qué dice acá últimamente lo vengo haciendo de nueve y en centro de área pero lo he jugado mucho de media punta lo que dijimos nosotros ayer de diferente forma no es que soy ese nueve que se queda estático entre los centrales bueno eso es positivo que no es un nueve que solo se queda estático entre los centrales vamos a tener que ver qué tanto ritmo y velocidad puede tirar a este jugador eso es lo único mi gran incógnita como realmente no lo hemos visto jugar es bien difícil analizarlo tal vez sería bueno encontrar a alguien que sea fan de alguno de estos equipos para que nos mencione un poco pues un poco más sobre esto dice al principio que es un delantero nueve y que también juega de media punta que fue realmente lo que dijimos ayer con las estadísticas que sacamos de transfer market sabes que llegas a un club con mucha historia y tradición en el fútbol hondureño y centroamericano si obviamente me estuve informando un poco y ya me di cuenta que es el club más grande de Centroamérica club más grande de Centroamérica así que por eso digo que estoy muy contento con que se haya dado esto y bueno muy ansioso por conocer el mundo limpio y como se da la llegada de Nacho al club Olimpia interesante vamos a ver se contactó Adrián que es la persona que me maneja a mí bueno con el DT de Controllo y bueno fueron hablando con el presidente fueron evaluando ellos mi llegada y por suerte se dio rápido así que nada fueron unos días un poco con mucha ansiedad digamos hasta que se decidió y bueno ayer cuando ya estuvo todo ok fue una alegría muy grande ¿qué fue lo que más te llamó la atención cuando se te mencionó la posibilidad de poder llegar al club Olimpia? me llamó muchísimo la atención lo que es el club verdaderamente no lo tenía muy presente no soy muy de ver tanto fútbol digamos soy sincero en eso soy sincero viste no sé ver tanto y realmente cuando me empecé a informar un poco del club me llamó mucho la atención que era un club muy grande que es un club muy grande es un club gigantesco es un club muy grande y bueno por eso te digo que las ganas y la ansiedad de conocerlo ¿conocías algo del fútbol hondureño? no 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 realmente no si he visto chicos que por ahí conozco que están jugando allá o que hace rato que están han hecho carrera pero no es un fútbol que lo tenga tan presente Pedro Troglio ¿has escuchado o has investigado lo que has logrado con este club? he visto he visto sí que ya ha ganado campeonatos con este club y bueno igual más allá de eso obviamente Pedro en Argentina es más que reconocido no hace falta ni que yo lo diga así que también fue una de las de las grandes cosas que me motivaron a que esto se pueda dar para mí finalista del mundial tanto llegar al club como tener a Pedro Troglio no sé si quedó campeón el Pedro Troglio mundial si una final pero perdieron no sé si quedó campeón en la siguiente voy a revisar ¿qué representa para ti precisamente eso que te dirija Pedro Troglio un referente en el fútbol argentino y ya tuviste la oportunidad de hablar con él? sí hoy hablé con Pedro me llamó hoy a la mañana me estuvo contando un poco bueno cómo iba a ser todo cómo iba a ser la pretemporada un poco de cómo era el club bueno un poco de todo de la ciudad también un poco a mí para mí representa muchísimo como te dije es alguien muy importante el cual para mi carrera diría que es el entrenador con más nombre que voy a tener bueno por ahí en Racing tuve algunos también muy importantes pero él está a la misma altura por eso te vuelvo a repetir que tengo muchas ganas de que ya llegue el momento de poder empezar a entrenar y conocer el plan de él y empezar a recibir sus órdenes ¿cuáles son tus metas personales en el club? ay papá a Metro get a new iPhone 12 with 5G entrar bien en el plan ¿qué tenemos? miren highlights conocer toda la gente del club que llegue el fin de año y que yo haya podido rendir más que nada para la izquierda quizá soy una clase de jugador que no me fijo tanto en lo que tenemos otra que otra jugadita muchas veces por ahí en los datos van a ver que quizá no tengo tanto gol en partidos jugados pero sí soy muy asistidor no soy 19 que solamente se da vuelta y le quiere pegar al arco que busca su individualidad digamos entonces nada por eso te digo que lo que más es que el fin de año el equipo se encuentre lo más alto posible peleando todo lo más importante y eso va a hacer que también después lleguen mis logros personales a lo largo de tu carrera has tenido experiencia en diversos equipos ¿qué aprendizaje has tenido de tu experiencia también en el fútbol internacional que me comentas que esta será pues una una nueva oportunidad y en todos lados te vas dejando cosas diferentes también vas conociendo distintos fútbol en Argentina el fútbol es muy agresivo y no sé me tocó estar en Paraguay en Sol de América y también es un fútbol que se corre se mete bastante después por ejemplo el chileno es más técnico y quizás no tan agresivo un fútbol lindo para jugarlo bueno estuve en Uruguay que también es un juego medio difícil el uruguayo digamos me costó un poco adaptarme a eso pero como te digo todos tienen su parte diferente por eso lo más lindo sería llegar y poder adaptarme rápido en el grupo conocerlos bien para que eso se me haga todo más fácil adentro de la cancha después tiene una buena lógica ¿Cuál consideras que será el mayor desafío de Nacho en esta nueva etapa deportiva ahora con el club Olimpia? Primero que nada tratar de de jugar los mayores minutos que pueda obviamente que voy con la cabeza de pelear y en el momento que pueda ganarme le va a tocar pelearse contra Brian la titularidad Yusti Garboleda y Jerry Bengtson lo que yo me pongo como meta personal y después ahí en adelante obviamente también que lleguen los goles Y en el aspecto físico ¿Cómo llegas a unirte a esta a esta temporada? Yo creo que voy a llegar muy bien porque yo estoy en competencia y mis compañeros seguramente ahora están de vacaciones entonces yo creo que me voy a adaptar muy bien a cuando ellos vuelvan a arrancar la pretemporada ¿Y cómo crees que tus experiencias puedan hacer valer tu condición de delantero en el Club Olimpia? Gran pregunta ¿no? Y bueno me voy a ir dando cuentas a medida que vaya jugando ¿no? Como te digo no conozco mucho el juego y demás pero por lo que me han hablado tenemos un gran equipo en el cual voy a tener muchas situaciones y bueno teniendo situaciones de esa forma voy a hacer valer mi experiencia y demás Para conocer un poco también al Nacho persona ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre y si tenés algún hobby fuera del fútbol? Bueno mi hobby es tocar la guitarra así que si en algún momento me ven ahí cantando una canción soy medio malo pero aguantenme aguantenme pero me gusta tocar la guitarra ¿Cómo te ves precisamente con esas habilidades fuera del terreno de juego contribuyendo al ambiente del vestuario merengue Y bueno tengo que conocer a los muchachos a ver qué tipo de música les gusta y a ver si yo puedo tocar esa música pero ¿Quién dice que en algún momento termine tocando la guitarra dentro del vestuario? Ya tuviste la oportunidad obviamente de investigar sobre el club sobre la afición que es la más grande pues a nivel de la región es una de las más imponentes pues ¿Qué opinión tenés acerca de lo que has podido investigar de la afición merengue? De la afición merengue vamos a ver qué dice la afición merengue Estuve viendo un poco lo que es el estadio la gente y realmente te vuelvo a repetir todo me impresiona porque como te dije no lo tenía tan presente al club Me impresiona el estadio dice el estadio nacional que no tiene ni gradería se mira asqueroso pero bueno gracias por las buenas las palabras positivas ahí tal vez se siente no sé al centro al centro de alto rendimiento 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 de José Rafael Ferrari no sé si a eso es lo que se refiere o si se refiere al estadio Chalatuclé que está destruido ahorita formando formando me voy dando cuenta que lo grande que es el club tanto la gente como sus instalaciones como su estadio todo ¿Ya tuviste la oportunidad de interactuar en redes o de ver la interacción que hay con tu llegada al club? realmente realmente no le presto tanta atención por ahí a los comentarios y demás de mi llegada o en el día a día no soy de guiarme mucho por eso quizás con con los años que han pasado en el fútbol y demás me he dado cuenta que mantenerse un poco al margen de todo eso es mejor Ignacio ¿Y qué mensaje le enviarías a los aficionados del club Olimpia? El mensaje El mensaje que van a ver un jugador con mucho sacrificio con muchas ganas que quizás pueda haber partido que puede jugar mejor o peor pero que soy un jugador y una persona con mucha responsabilidad y con mucha entrega Sacrificio garra mucha entrega puede ser que partidos juegan mejor que otro que es normal jugar de fútbol claramente algunos partidos juegan mejor que eso pero se sabe que como lo mínimo aquí en el Olimpia se pide sacrificio solidaridad correr presionar y tener esa garra esa garra olimpista necesitamos esa casta bueno es más fácil decirlo que demostrarlo pero por los momentos se está diciendo las palabras correctas el jugador Ignacio ¿Para cuándo está preparada tu llegada? Seguramente va a ser a fin de mes no está bien puesta todavía la fecha pero va a ser ahí a fin de mes antes de que arranque el próximo mes Ok Ignacio muchísimas gracias y como te lo he expresado aquí termina la entrevista buenas palabras que dice aquí el jugador Ignacio Colombini les digo yo sé que no viene de bueno últimamente no tiene la mejor trayectoria la verdad la más ilusionante pero ya está en el Olimpia y habrá que apoyarlo es un jugador más esperemos de él vamos a tener que entrar con algún tipo de expectativa algún tipo de ilusión yo sé que es difícil ilusionarnos pero hay que confiar en que este fichaje va a salir bien es un delantero extranjero y a día no tenemos obviamente tenemos a Justin Arboleda que ha estado en el Olimpia desde 2019 casi que pero desde entonces no hemos tenido un delantero extranjero o un fichaje extranjero por lo menos desde que regresó don Pedro Troglio de 2022 en adelante vamos a ver que es lo que puede demostrar este jugador en principio sus características son muy similares a la de Justin Arboleda y a Jerry Benson y bueno vamos a ver que es lo que pasa mi gente yo creo que va a ser un buen fichaje con todo el todo muchísimas gracias si lo vieron hasta acá como siempre los invito en el like suscríbanse y nos vemos próximamente chao chau